Buenas tardes compañeros asambleístas señor presidente cualquier proyecto de ley que tenga por objeto fortalecer el trabajo que realizan los gobiernos autónomos centralizados debe ser recibido por el beneplácito de comprender que cualquier modificación o reforma que se pretenda introducir la normativa legal vigente permita mejorar y fortalecer el trabajo de las autoridades seccionales dentro del ámbito de su competencia como ustedes conocen señoras y señores asambleístas el código orgánico de la organización territorial ha sufrido su última modificación reforma el 31 de diciembre del 2019 es decir que hace un tiempo atrás sin embargo somos testigos que el trabajo en algunos lugares no ha sido el más óptimo por diversas razones o circunstancias que no vienen al caso comentar en este momento a pesar de que se cuenta con una normativa legal moderna y actualizada en este punto hay que recordar que siempre la ley es perfectible y variable en el tiempo y bajo las circunstancias propias del momento por lo que he visto con buenos ojos que este proyecto de ley en particular en los términos planteados inicialmente puede mejorar el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados en el respectivo ámbito de su competencia por cuanto estable herramientas legales más eficaces efectivas para que los gobiernos autónomos descentralizados mejoren sus actividades en temas de funciones y competencias y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno atribuciones de los concejales o concejalas atribuciones de las juntas parroquiales rurales ejercicio de la competencia de infraestructura física equipamientos y espacios públicos de las parroquias rurales causales para la remoción de los miembros de los órganos legislativos consejeros o consejeras regionales concejales o concejalas o vocales de las juntas parroquiales rurales ejercicio ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados partición judicial y extradición de inmuebles área verde comunitaria y vías ejercicio de la competencia de explotación de materiales de construcción administración del talento humano como también de la condición y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados en este contexto mis temados colegas asambleístas es oportuno recordar que es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados fomentar las actividades productivas y la seguridad alimentaria muy importante en nuestro en nuestro medio y es justamente aquí donde mi querida provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas debe tener la certeza de que su representante de ustedes en este parlamento ecuatoriano pelará porque la normativa que se reforme o modifique permita entre otros aspectos mejorar sus actividades en el agro y que el hombre del campo ocupe ese lugar privilegiado que siempre ha merecido ocupar en las diferentes etapas de la vida republicana de este país deben conocer estimados compañeros asambleístas que Santo Domingo de Los Sáchilas es una de las provincias más productivas del país en sus tierras se produce la palma del cual es el segundo productor a escala regional esta tierra bendecida también produce cacao plátano la yuca la piña la ganadería y una serie de productos que no solo se consumen a nivel nacional y que por su alta calidad y sabor son exportados a diferentes latitudes del mundo entonces ¿cómo no apoyar desde el inicio este importante proyecto de ley y comprometer ante el juego de mi provincia y mi país para ayudar a escribir las mejores normas legales que permitan fortalecer el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados y muy especial contribuir al desarrollo del sector agropecuario de su gente trabajadora que ante quien tengo un compromiso de trabajo para hacer este Santo Domingo de Los Sáchilas el mejor lugar para vivir y trabajar que viva Santo Domingo de Los Sáchilas pueblo ancestral pueblo de gente cálida y amable que siempre abre sus puertas apropios y extraños con el cariño que solo esta tierra bendecida sabe hacerlo gracias compañero gracias señor presidente de los Sáchilas